Con las peleas del día de mañana Demetrius Andrade Contra Jason Quilly ¿Cómo ves esta pelea, Daniel? Sí Demetrius Andrade que Tiene bastante experiencia, tanto amateur Y pues Profesional Realmente, si vemos su récord No tiene tantas peleas de Pues de 2013 más o menos 2012 hacia Hacia la fecha, ¿no? Tiene por ahí Como 12, 13 peleas Pues No sé cuántas hizo Canelo En el año Como un tercio, ¿no? En menos de un año Creo que lleva 4 peleas, si no me equivoco Y pues un Demetrius que Personalmente, pues boxea Bien Tiene buen estilo, es también Algo evasivo, ¿no? Pero sí lo he visto un poco Hubo una pelea En la que lo había un poquito No sé si decir tocado Pero sí Sí lo sintió, ¿no? Y No me termina De convencer del todo Este Andrade Este bubu Pero pues creo que esta pelea Con Jason Quigley ¿Cómo se pronuncia? Quigley Jason Quigley, sí Que pelea Bueno, este peleador inglés, ¿no? Sí Sí, allá del Reino Unido Creo que Irlandés Perdón, irlandés Perdón, irlandés Sí Y este Pues va a estar interesante Tiene Pues También cierta Experiencia Este Quigley, ¿no? Peleó con el hijo ahí de De Shane Mosley Mosley Jr., sí También por ahí con Turiano Johnson Que de hecho perdió Que le estaba Desde mi punto de vista Le estaba dando buena pelea A Jaime Munguía, ¿eh? Le pararon la pelea Te acuerdas por el corte, ¿no? Este Pero O sea, yo ya no puedo seguir por el corte Ahí fue entre rounds Pero estaba haciendo una buena pelea Desde mi punto de vista Turiano Johnson Con Jaime Munguía Este Pero bueno Regresemos, me fui Sí Por cierto, también Hay que hablar de Munguía, ¿no? Ah, sí Terminando este análisis Hablamos de Munguía Y este Pues qué espero No sigo Tanto a Quigley Creo que También por ser de este lado Del charco Creo que Conocemos más a Andrade Sí Y pues a ver cómo será la pelea, ¿no? Yo creo que Va a seguir igual el estilo Y quiero ver cómo resiste este Andrade, ¿no? En caso de que lo lleguen a probar Sí Pues Me gustaría también Ya que Andrade dé Cierto paso, ¿no? Creo que a muchos nos gustaría Aumentar quizá el calibre también Del oponente Y te digo Pues tiene 2012, 2013 Hacer acá Relativamente Pocas peleas, ¿no? Sí Pero pues siempre se le respeta Tiene Ahí 18 Knockouts En 30 peleas Está invicto Y pues se juega muchas cosas, ¿no? Creo que Quigley va a ir con Con todo Pelea de precio medio Puede salir noqueado alguien Pues va a estar Va a estar buena la pelea Sí Pues mira Yo Te puedo decir aquí De esta pelea El récord Como tú comentas De Andrade Es de 30 peleas 18 knockouts 0 derrotas 0 empates Jason Quigley 20 peleas 19 victorias 1 derrota Por knockout Y 14 knockouts Brindados Este peleador irlandés Fíjate que La pelea de De Quigley Con Con este Shane Mosley Jr. Me gustó Y fue una pelea Me parece que los dos Estaban en En un nivel Similar Fue una pelea pareja Pero me gustó El ajuste que hizo Jason Quigley Como a la mitad De la pelea Empezó a A caminar Y boxear un poquito más Y Y pues se iba A ver intercambios Sí se metía Sí se Brindaban El intercambio Pero más Inteligentemente Y yo creo que La verdad El favorito es Demetrios Andrade Tiene Esta maldición Tipo Terence Crawford Que todo mundo Lo evade Porque Sinceramente Demetrios Andrade Está Está Ha sido evadido Por muchos peleadores Por muchos peleadores Ha sido evadido El De los últimos Peleadores Que Que han sido evadidos De esta manera Pues Terence Crawford Y hasta apenas Este sábado Lo vamos a volver a ver ¿No? Con un Por primera vez Con un peleador top Y no sé cuánto tiempo Falte Para que Veamos a Demetrios Probarse con alguien Algún peleador top En la división medio Pero Esta es una prueba Desde mi punto de vista Un poco dura Por la localía Porque está En el otro continente Porque los jueces Pueden ser Difíciles La puntuación Porque pueden ser Locales Pero Desde mi punto de vista Tendría que salir Con la mano En alto Y Veo a Demetrios Andrade Ganándole Una decisión Relativamente cómoda Tiene muchos Argumentos Boxísticos Su Su juego de piernas Es muy bueno Dentro del ring Y Yo veo Ganándole fácil A A Quigley A Jason Quigley Pero Pues no sé La verdad Si veo Muy pocas posibilidades De knockout Pero últimamente Me he estado equivocando En todo Casi Bueno Sobre todo En las predicciones De peleadores españoles ¿No Daniel? Pero Bueno Este Pues ahí está Nuestra predicción ¿Tú crees que gana ¿Quién gana Daniel? Yo creo que también Gana Andrade Y tal vez por los puntos No sé si pueda Noquear No nos queremos Arriesgar ¿No? Este Pero sí Ojalá Lo pruebe Un poco Quigley ¿No? Le haga un poco Este Pues desquite el sueldo ¿No? Como se dice acá Pero sí voy también Con Con Andrade Con Andrade ¿Por qué? Si lo hiciste en 好 o no 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 espero ah